Entonces la importancia es votar convencido de por qué se vota y la elección interna, precisamente, a mi juicio un error, no es obligatorio y es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque el candidato que no quede electo ahí, el que no sea elegido el 30 de junio como candidato único de cada partido, después no va a estar en el menú cuando sea obligación votar y se decida el presidente. Entonces yo creo que por eso se empieza a votar el presidente, se empieza a elegir el 20 de junio. Y por eso especialmente yo le hablo a todos, a los blancos y a los que no son blancos. Acá hay una opción para cambiar. ¿Por qué hay una opción para cambiar con la RAÑA? Y acá quiero hablar con total franqueza, quiero hablar en condición de vecino, de hombre de este departamento de San José, que le vamos a compartir todos juntos el destino de nuestras vidas y de nuestros hijos acá, en este departamento. En la Ciudad de Libertad, o en Punta de Bate, o en San José, o en Rodríguez, o en Ecienda, o en Colonia Winson, o en Ciudad del Plata, o en Quillú, o en Cufré, o en La Boyada, o en Malabrigo, o en González, o en Chamizo, o en San Gregorio, o en Villa María, o en Raimundo, o en Pueblo Nuevo, o en Capurro. En cada centímetro de este departamento, vamos a estar compartidos a él. Y por esa razón, por esa razón, yo quiero hablar con convicción, como seguramente, miren lo que les voy a decir, no hablen ninguna otra elección. Yo creo que en Uruguay se juega el destino en esta elección. Y creo que se juega el destino real de Uruguay en elegir bien en la interna. Y lo hablo también como senador de la República, poniendo en esto la responsabilidad que tengo que tener para hablarle a mis vecinos, a mis vecinos. A no mentir, a hablarles de frente. Se está jugando el futuro de cada uno de los otros. Se está jugando el futuro del que no tiene trabajo y del que aún por suerte no tiene, cada vez cuesta más mantenada. Se juega el futuro de la producción de la leche y de la papa, vaya donde estamos hablando de esto. De la producción nacional, de la industria, de la agropecuaria. De que no se vayan nuestros hijos. Se juega el futuro de los más veteranos. De las pensiones y de las jubilaciones. De qué salud vamos a tener. Se juega el futuro nuestro en el voto que cada uno definamos en 30 años. Entonces yo vengo con profunda convicción a pedirles que voten a Jorge Larrañada. Estoy absolutamente convencido que el doctor Jorge Larrañada es no solo el mejor candidato que tiene el partido nacional para ofrecerse a sí mismo y para ofrecer como alternativa a todos quienes elijan este partido para gobernar el país. Mucho más que eso. Es el más capacitado para ser presidente. El próximo presidente de la República, posiblemente gobierne sin mayoría. El próximo presidente de la República va a afrontar un endeudamiento y un déficit fiscal, y un déficit de la previsión social de este país que no tiene antecedentes. El próximo presidente de la República va a encontrar un país que lamentablemente algunos se empeñan en quebrar y en enfrentar. El próximo presidente de la República tendrá que ser un hombre de diálogo, un hombre con experiencia, un hombre con capacidad de gestión, un hombre con capacidad de don de mando, un hombre de irreprochable conducta probada, republicana, democrática, de improbidad, de moral pública y de honestidad personal, acrisolada como la de la Rañaga, y un hombre que coloca el país. Que estamos hundados por las principales rutas y ejes de tránsito nacional, que tenemos 80 kilómetros de costa contra Río de la Plata, que tenemos un gran departamento que tendría que ser como fue, y tiene que volver a ser un gran departamento en Uruguay. Un departamento destinado con el trabajo, con el esfuerzo de su gente, con una cultura de generaciones que se forjaron y salieron adelante por trabajar, en tierra que fue de oportunidad.